Esperate ahí, eso Este 24 Venga, le capo o quito Ah, ya, ya, ya Ahí hay una mina, ahí hay una mina Hay una mina, hay una mina Hay una mina Un millón de minas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Con eso creo que ya No, no, no Con eso creo que ya Tenemos para escapar Bueno, como no importa la inundación Da igual Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, listo, ya llegué Vale, creo que me va a tocar esperar un poquito ya Porque no lleve nada Ni siquiera la llave de Zelda Hombre, podría ir por ella Se va a Sorosco No, no puedo irme hoy No puedo irme así que voy a ir a... Espérate Cuando falten... Listo, ahora sí Voy a dar primero lo que me interese más ¿Qué más es ilegal? Esto, 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 esto Esto y esto Esto aquí ¿Qué más faltaban? Los dos de aluminio Y el resto en la mano ¿Qué más faltaban? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No lo tapé, no lo tapé, no lo... No lo tapé. No lo tapé. No lo tapé, no lo tapé. 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 Ahora si, ahora ya te usaba, eso, ahora si vengo, un pingo ligero, ya ha mejorado, venga, solamente es cuestion de que ese carro no me peche, 20, 4, listo, adiós San Pancho, ya tu sabe, ya tu sabe, ya tu sabe, nos volamos de San Pancho, ya tu sabe, no me importa el puntaje, ya tu sabe, oye, el mayor puntaje que tengo es en Stalag Fluch, es que ahí me escape muy fácil, me escape como a los 6 días, creo que fue, superado, superado, San Pancho, y nos queda Alcatraz, bueno es HMP ignorante, Iron Gate digo, porque le digo ignorante, yo no se, pero bueno, esta es la muy dificil, a lo Alcatraz, así que, vamos a empezar, siempre son, a ver, Julián, Renuso, ah osea se lo tengo que quitar a quien lo tengo, a quien se llama Julián, tú, tú eres Hell, ahora si, Julián, Trevor está de vuelta, tú, Michael Jackson, Mr., Max, simplemente se me ocurrió, Negreta, nos va a acompañar, este, Germán, han arrestado a Germán, y a, como se llama este tipo, Sarko, los han arrestado, y a tu sabe, tú, tú te quedas con el nombre, tú vas a hacer, Ancianito, es que no le quiero poner Miyagi, porque así le pone Hell Dog a los viejitos, te lo voy a poner, te lo voy a poner, Splinter, el de las Tortugas Ninja, ya tú sabes, Hell Dog Brad, bueno, y esta vez que ya anuncian Animatronics, Bowser, voy a poner jefes de, 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 de juegos, como es que es el de Crash, Dr. Nektor, Dr. N, Dr. N, otro, el de, no es que Legend of Zelda tiene muchos, Májoras, no, pero es que esa es la máscara, no, no el tipo, no, es que no me acuerdo el nombre, a ver otro, me cuesta, me cuesta, Freddy, da igual, solo voy a poner a Bonnie, ya a Chica y a Foxy, voy a poner Bonnie, Chica, Foxy, es que nada me acuerdo en otros nombres, tú vas a ser, Roberto, Lolazo, tú vas a ser, Einstein, y tú te quedas con Andrew, vale, vamos a empezar, Alcatraz, vamos a ver si la superamos, bueno, tengo un váter, escucha, gusano, ya empezamos mal, ya sabes que por estar aquí, ya sabes por qué estás aquí, así que es tarde para lamentarse, generalmente temida, por ser la cárcel de mayor seguridad en la historia, Alcatraz, la prisión Iron Gate, es donde vivirás el resto de tu insignificante existencia, escapar, dices, no me hagas reír, los pocos hijos que lo han intentado, se han topado con una muerte acuática, yo sabía que había, que hacer la, la balsa, hay que hacer la balsa, yo sabía, en alguna cárcel había que usar la balsa, y en esta es, es, uno de madera, una sabana para hacer la cosa, y tres de madera para hacer la balsa, o bueno, creo que necesita, bueno, son crafteos, a ver, son crafteos, a ver, dónde es que está eso, necesito raft base, que se hace con, madera de balsa, o sea, necesito dos maderas de balsa y una cuerda, si, es casi como dije, salís de la isla nadando, pero, alcaide Patrick Garrett, alca atrás, lo bueno es que tengo un váter privado, y un escritorio, o sea, al menos tengo cositas, oh my god, vamos a empezar ya con lo de los detectores, bueno, era un poco obvio que, que esta cárcel iba a estar llena de detectores, los ganadores de río, no me interesa que sea yo esta vez, Germán y Trevor, si os salís de la fila os cae un borrazo, aquí las cosas son así, y la acostumbrando, alguien está robando cucharas del comedor, tal vez lo haga yo, pensáis que esta cárcel es un circo, es alcatraz así que no lo es, aquí el que manda soy yo, sois todos escoria, se ha producido un incidente nudista, es aquí, ajá, la cocina igual es chiquita, yo que soy, conser, es que, porque nunca puedo ser otra cosa, voy a ver que otros trabajos hay, o sea que cabe, con lo del tema de, de cosas ilegales, o van a ser, o va a tener que ser dentro de la cosa de dormitorios, o como lo hacía en Jungle Compound, la estrategia de coger el cadáver, y llevárselo a través del detector, es la única opción que veo, bueno, dos opciones que veo, me enganda el bollo, o sea, simplemente, esta vez lo hago, pero ahorita miro que, ahi va, ahi va, ahi va, ahi va, o sea que, uy, 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 eso puede estar, feo, o sea, no le puedo pegar a, uy, la madera de balsa cuesta, pero, me estoy recuperando, que te pasa, gracias, gracias, de verdad, gracias, herman, que es lo que te pasa, va a recuperarme ahí un poquito, antes de trabajar, ya, no me, no te metas con los guardias, pero donde hay pues manchas, eso es lo malo de este trabajo, o sea, no, por eso es que acá y no me gusta, donde hay pues manchitas, oh, aquí son con barras, oh, ya por fin internet, pero, eca, hay que no encuentro, no, la verdad, voy a, voy a solicitar otro trabajo, luego de esto, voy a hacer que despidan a este, que te estaba trabajando, en la cosa de metal, y, yo creo que yo trabajare, en eso de metal, siempre he querido, o sea, no, no se, uno que tiene que hacer, pero, de pronto hay, uno saque cosas que necesite, o sea, que, tengo que pasarme la reja, y luego, hay un muro también, aquí hay manchitas, oh, uno puede elegir, o computador, o libros, eso puede estar bastante bien, listo, computa diario, voy a ver, voy a ver, pero, ¿dónde es la zona, donde uno elige trabajo, si eso, está la enfermería, o me toca que a mí, en este trabajo, sí o sí, no, no creo, ¿dónde está el señor, que, que hace, que hace, donde uno hace reclamos, no sé, por ahí, ¿dónde es? me tengo que quedar de conserje, no, yo no quiero ser conserje, quiero ser de eso, de metal, es que necesito esta madera, necesito dos de esa madera, básicamente, vale, lo bueno es que les caigo bien, a, a, a doctor, neno, Bowser, pero no te puedo hablar, porque eres el que está en elante, dice a los guardias, no, aquí si no, el, no, no hago eso, digo, officer Freddy, no, este porque no tiene nombre, yo no sé, a algunos les quitan los nombres, todo en un formato extraño, que es ya tiempo libre, o ejercicio, esto es madera normal, hombre, la necesito, pero es que tengo que pasar por el detector, madera de balsa, eso, Trevor, eso es lo que necesitaba, que vinieras aquí, este es el mío, bueno, sí, tengo jabón, ¿verdad? Uy, la música aquí está muy chula, así como en plan, ah, ya te quedaste aquí el resto de tu vida, oh my god, perfil, listo, ya tengo un arma, pero en serio, no puedo hacer reclamos, eh, me va a tocar que ame así, desde este, desde este trabajo toda la vida, bueno, ¿qué más se va a hacer? porque aquí es la enfermería, no, si no, no hay, no hay forma, lo bueno es que la madre de balsa, como que casi siempre la hacen, no te metas con los guardes, el mechero y la tinta, vamos a hacer barritas, como se, ah, es con Q y E, vale, a lo, a lo del primer, o segundo, o tercer, bueno, es que hay varios que hacen ya eso, vamos a hacerla a los tres días de una vez, pues a los tres días de siempre, ya que no me tarde tanto escapando, como cinco, siete minutos o algo así, porra, ese es un problema, no, porque es que es de un golpe que lo matan a uno, escena, ya voy, ya voy, no quiero que os ramoteiséis, de verdad, que no quiero, uf, 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 está complicado, pero está bastante bien, o sea, por fin llegué a esta cárcel, que era lo que yo quería, vamos a escapar eso, si, distrae a los guardias, no, re contra que no, o sea, solo me van a dar misiones de pegarle a guardias, distrae a los guardias, que no, splinter, le caigo re mal, a germán pues ya no tan mal, muchas, pero si acabamos de comer, no tiene cosa, no te metas con los guardias directamente, evítate problemas, no, o sea, solo puede ganar plata, a ver este man que quiere, eso, cosa de conseguir, o pegarle directamente a los manes, sí, pero, que pegarle a los guardias, o distraer a los guardias, no, porque es que todos tienen burra eléctrica, eso mata de una, madre mía, o sea, por cuestión de guardias, hay que estar muy atento, y al parecer, me va a tocar hacer lo típico del, del póster, cavar bien lejos, salir del puro, y luego la balsa, control nocturno ya, no me digan que uno duerme aquí tan temprano, uy, así va a estar muy difícil, amigos, ¿dónde está el que estaba en rojo? aquí está, eres un tío patético, mi mechero acaba de brad, eso, que pegarle a manes, sí, guardioso, splinter, nueve, cuando ya es naranja, entonces fuera, uy, aquí es muy temprano, dos horas antes que en todas, eso puede estar feo, muy feo, pero si al parecer va a hacerlo, lo que dice en San Pancho, hacer una, una cosa así, re larga, por ejemplo aquí, y empiezo a hacer el hueco desde aquí, o algo así, tengo que ir viendo sitios estratégicos, o podría, uy, ya voy allá, ah, no, no, voy por aquí, porque necesitaría la llave, y mejor dicho, desde, desde Jackman Compound, se fue, bueno, desde, desde, bueno, en San Pancho de aquí, ya, las llaves no sirven, a menos que no las encuentre, no las encuentre, no las encuentre o directamente, o directamente, alguien las venda, yo no llegue con la masa y todo eso, pero el resto no, no puedo llamar la atención, casi que nunca, a menos que no tenga así como nada de valor, que pueda perder, quítate, no, no tiene nada, o la, bueno, la revista igual si me sirve, pero es que, no, ya, ya revivio, no quiero liarla ni una vez, me aburres, Freddy, que pasa, que a ti si te caigo bien, que misión, hermano, que, el que no tiene nombre, trabajo de conserro, lo malo es que uso una vez al día, a ver, cuánto de lo que me pagan, tengo que ver eso, dos de madera, genial, no, espérate, 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 eso, no, espérate, agarra el cadáver, no me importa que la cámara me vea, ya voy, ya voy a escoltarlo, eso, ya lo tengo donde quería, es hasta complicado hacer esto, 11, venga, dámelo, no sé ni qué empezar así, es que inclusive hay cámaras en la, en las alcobas, eso no es que sea un problema, sino que, si le pego a alguien en mi alcoba, eso solo puede registrar, ah, mira, yo como es que no vi, taller de metal, esto es lo que necesito, lo que quiero básicamente, como no vi eso, soy muy ciego, la verdad, porque cuánto me pagan, por hacer esto, mira, 15 dólares, diarios, tengo que hacer que Trevor, casi que nunca llegue a su trabajo, voy a ir a ejercitar, hasta que toque control, si, cada vez que toque trabajo, no puedo dejar que Trevor llegue, es que quiero ver, como es ese, ese trabajo, el de entregas, yo ya lo vi por YouTube, y ese es, es casi lo mismo que el de lavandería, solo que un poquito más raro, y el de, cuál era el otro, y el de biblioteca, es como ir acomodando libros, y ya está, pero el de metal, no tengo ni idea, y yo quiero ver, porque, inclusive puede que de ahí, pueda sacar cosas, porque ahí no hay un detector, bueno, si hay un detector, como en las escalas, pero el resto no hay detectores, entonces, eso puede estar bien, lo malo es que hay cámaras, en todos lados, de mediodía, aquí está el teléfono, trevor, no vas a llegar al trabajo, mañana, tú en bosque vendes, ya te compré, y sarco, anda, un sarco, un sarco, un sarco, porque, vaya sarco, y se cambian los vendedores, madera, es que, madera, madera voy a necesitar, madera voy a necesitar, pero es que la compro, y, y, venga, ya veré, como me salgo yo de esto, es que puedo hacer esto, o sea, ir, de una guardala, antes de que me maten, a tiempo, me vendría genial, que ahora alguien se pegaran, pero aquí, porque, tengo detectores, adiestro y siniestro, y si le pego a alguien, un guardián me va a ver, pegaos, venga, pegaos, 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 venga, que os cuesta, si no me va a tocar hacer algo, muy, 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 arriesgado, demasiado, diría yo, no se pegan, si no se pegan, la lío, y ya está, la lío, la lío, la lío, la lío, la lío, la lío, me quito el arma, la debo ahí, matenme si quieren, es que quita 50, o sea, aunque no tenga la vida entera, lo va a matar, si o si, pero no, al menos lleve la madera, que era lo que quería hacer, acelerar, calmaos, calmaos, no quiero que me quede, me empecéis a pegar, es lo que menos quiero que haga, hombre, igual hago el túnel, para abajo, cena, espera un momento, yo al menos hago 10, si, me viene mejor, empezar a acabar desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, serían, serían los mismos que en San Pancho, si, si, ahí llegó el alcaide, uy, me quedó solo una bandera, bueno, para al menos ya sé cómo acabar, necesito, o las mini palas, o que me dé para hacerme una, duchas, yo no entiendo para qué comer y luego ducharse, debería ser o al revés, o intercalación, este es el día 1, pero, si acabo de dormir, bueno, esto cuenta como el día 2, así que nos falta un día y ya está, porque el día 1, y revive antes, o sea, me lo voy a llevar para una celda y lo voy a correr, tío, calma, 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 ahí lo tengo, lo tengo donde quería, no, bien, eso es lo bueno, ya voy, ya voy, ya voy, calma, quítate, no puedo dejar que llegue, ya revivió, tengo que corrente a la otra vez, pero es que hay mucho guardia, venga, listo, lo tengo, no, ¿y por qué a mí? no, 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 llego, malditos guardias, míralo, ahí tan feliz, no, lo han despedido, vea, despídanme a mí, me da igual la verdad, aunque necesito la plata, pero es que, voy a hacer que lo despidan, solo son dos horas, ¿cierto? despedido, igual parece que no está haciendo nada, venga, despedidlo, 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 no, son tres horas, no me hagan esto, pues, ya lo despidieron, porque no está, no, no lo han despedido, pero entonces aumentan la inteligencia, por si me dicen que Nito, no hay cuanto intelecto, para entrar ahí, splinter, 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 le digo Lee, es que Nito, me era como un loco, bueno, si no fue hoy lo de que, mañana lo intento, o sea, mañana intento que lo despidan, si no me importa, ya voy, ya voy, puedo ver directamente, igual si, desempleado, si, lo despidieron, lo despidieron, lo despidieron, venga, venga, quiero ir, quiero ir que me contrate, tengo 34 intelectos, a ver si me piden, que horror, patria, venga en internet, venga en internet, 59, venga, otros 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, listo, ahora toca el control, así que voy a solicitar el trabajo, y ya voy al control, pero, 69, no me hagan esto, esperen, ya voy, ya voy, ya voy, solamente, esperen, a ver si me toca a mi, siguientes cretinos, negreta y gulian, vale, eso era lo que quería saber, 1, ya, 70, meta, si, venga, que quiero el trabajo, esperen, quiero el trabajo, si, ya, por fin, soy taller de metal, ya voy, ya voy, ya voy, pero ya, ya, por fin tengo el trabajo, era lo que quería, no sé por qué se quedan en día 1, o sea, cuando escape me va a decir, esas escapadas en el día 1, se ponen los candaditos, guardamos partida, y sigue diciendo día 1, pero bueno, lo vamos a dejar por acá, o sea, si les haya gustado, Alcatraz, sé que es Iron Gate, pero, yo le pongo Alcatraz, ojalá les haya gustado, like fuerte, es como si me los quiero decir nada, nos vemos luego, chao, Barbies, ya tú sabes, ya tú sabes, pero, bueno, el sillo, olvídalo, chao.